Hola a todos, mi nombre es Albeiro Ochoa, especialista en publicidad digital, autor de blog albeirochoa.com donde encuentran guías, tutoriales y cursos para aprender Google Ads desde cero hasta especialista. De hecho, hace poco lancé un curso que se llama Google Ads Mentor, el cual incluye varios módulos grabados y también sesiones en vivo. La idea fue hacer un curso como Mixto, donde se encontrará información, videos grabados y sesiones en vivo porque a muchas personas les cuesta llevar a la práctica lo que ven en los cursos. Entonces la intención es que en esas sesiones grabadas las personas puedan realizar cualquier duda, realizar cualquier pregunta, mostrar sus campañas si les es posible y las revisamos y tratamos de solucionar alguna traba, algún problema que tengan con sus cuentas. Incluye sesiones en vivo, sesiones y videos grabados, desde la creación de la campaña, selección de palabras clave, anuncios, estrategias de puja, estrategias actuales, estructuras de campañas, cómo organizar las campañas. Toda esta información está en el curso y lo pueden ver en albeirochoa.com, ahí está, para que revisen y si les interesa lo tomen, van a aprender seguramente. Ahí muestro todo lo que yo hago, cómo organizo las cuentas, toda mi experiencia en los últimos años que llevo como gestor de Google Ads. Y bueno, listo. En el día de hoy vamos a hablar de conversiones. El seguimiento de conversiones en una campaña de Google Ads es determinante para obtener buenos resultados, eso lo sabemos, aunque hay gente que quizás algunas veces en sus campañas lo ignoran. Las conversiones son como una brújula, te guían, te muestran el camino hacia dónde dirigir la campaña. Seguir correctamente las conversiones te permite saber qué campañas, qué grupos de anuncios, palabras clave funcionan mejor en Google Ads. Es imposible optimizar una campaña de Google Ads basándose en cuántos clics recibe todos los días o cuál es el CTR o las impresiones. Son datos que importan, pero basarse solamente en esos datos y no seguir las conversiones es un gran error. Y varias veces me encontré a personas que dicen, no, mi campaña va bien porque tiene impresiones, porque está recibiendo clics, porque tiene un CTR del 10%, del 15%, pero eso no es una métrica en la cual deba basarse la optimización de la campaña. No solamente en eso, sí es importante, pero lo más importante, lo que realmente importa es si la campaña está generando resultados. Y eso lo sabemos si seguimos conversiones. Bueno, entonces, en estos días vi una pregunta en un grupo de Facebook que está relacionada con el seguimiento de conversiones. Y Adriano Mundaka preguntaba, consulta, ¿ustedes importan las conversiones desde Google Analytics o Google Ads? ¿Importan las conversiones desde Google Analytics a Google Ads o las crean directamente en la plataforma? ¿Es recomendable solo tener conversiones que son importantes o las que realmente generan retorno de inversión? ¿O también es válido medir, por ejemplo, botones a una web para saber qué tipo de interacción está haciendo mi público objetivo en la campaña? Bueno, acá tenemos dos preguntas. Básicamente, sí es bueno seguir las conversiones con Google Analytics y llevarlas a Google Ads. Y también, ¿qué tipo de conversiones vale la pena seguir en Google Ads? Bueno, listo. ¿Qué pasa? Según mi experiencia y también experiencia de otros consultores, cuando se siguen las conversiones desde Google Analytics y las importamos, pues mi recomendación es no hacerlo desde Google Analytics. Yo prefiero hacerlo directamente desde Google Ads, directamente desde Google Ads, sino hacerlo desde Google Analytics porque Google Analytics tiene ya un problema. Aunque en el pasado yo también lo hacía de esa forma, yo seguía conversiones desde Google Analytics y las importaba desde Google Ads. Durante mucho tiempo lo hice así y hasta que me di cuenta, ya cuando me puse a investigar bien, no pasan todas las conversiones desde Google Analytics. O sea, si por ejemplo tienes, no sé, 100 conversiones en Google Analytics, vas a ver que no las lleva todas a Google Ads. En Google Ads vas a ver 80, 70, menos conversiones. Ese es un problema que tiene Google Analytics que no lleva todas las conversiones a Google Ads. Y el otro problema es el retardo. Además de que no pasan todas las conversiones, pasan incompletas, también tiene un retardo la información. Google Analytics se demora hasta 48 horas en enviar esa información a Google Ads. Entonces tenemos dos problemas ahí para el seguimiento de conversiones, con lo cual no vamos a tener datos reales en Google Ads o en tiempo real o datos frescos para gestionar las campañas. Y esto también, si ustedes se fijan, lo van a ver no solamente en las conversiones, sino también en las listas de remarketing. Van a ver que si tienen una lista de remarketing, por ejemplo, ¿qué pueden hacer para probar esto? Crear una lista de remarketing en Google Analytics, como con el mismo público que visité en determinada página, y también la crean en Google Ads, y se van a dar cuenta que en Google Ads la lista es más grande que la de Google Analytics. Entonces, por lo general, hasta donde no sea posible, también debemos crear las listas de remarketing con Google Ads, antes que con Google Analytics. Bueno, entonces, ese es el tema. Yo prefiero usar Google Ads porque no hay pérdida de datos y los datos están más fresquitos para optimizar la cuenta. O sea, trabajo datos del día de ayer, del día de hoy, si es posible. Y pues eso también beneficia al algoritmo de Google Ads porque tiene información que no tiene información en retraso. Está trabajando con los datos de hoy y de la semana para organizar o para optimizar la cuenta. Por ello, no es recomendable utilizar Google Analytics para llevar las conversiones a Google Ads. Otra recomendación, pues cuando se hace con Google Ads, pues lo ideal es hacerlo directamente Google Ads y también con Google Tag Manager. Se va a utilizar las dos herramientas para hacer ese tracking de lo que estemos considerando es una acción relevante en las campañas de Google Ads. Eso le va a gustar al algoritmo ya que lo va a poner feliz porque va a tener datos en tiempo real. Aún así, es importante también utilizar Google Analytics para el seguimiento de conversiones, pero para medir solamente o para verlos solamente en esta plataforma, en Google Analytics y de otras fuentes. También podemos medir claramente cómo se están comportando las campañas de Facebook. También podemos medir lo que está pasando con las campañas de email marketing, todo lo que pasa con la estrategia de SEO, con la estrategia de contenidos. Y es ahí donde podemos como hacer un análisis en general y en detalle de todo lo que pasa en las plataformas, pero aún así, en cada plataforma hacer también su seguimiento. Porque cada plataforma mide diferente. Google Analytics mide diferente y Google Ads mide diferente también. Así como Facebook. Entonces, cada una necesita sus datos para trabajar sus optimizaciones para que el algoritmo pueda tener una información más clara. También se van a encontrar muchas veces que va a haber discrepancia de datos, por ejemplo, entre Google Ads y Google Analytics en cuanto a las conversiones y también en cuanto a los clics. Muchas veces van a ver que en Google Ads ven más clics y en Google Analytics ven menos clics o menos sesiones. Y eso pasa precisamente por lo que les comentaba que Google Analytics y Google Ads miden diferente. Mientras que Google Analytics mide sesiones, Google Ads mide clics. Entonces, no se vuelvan locos si ven que no coinciden los clics con las sesiones y tampoco coinciden las conversiones de una plataforma a la otra porque ambas miden diferente. Entonces, ahí dejamos claro que lo ideal es seguirlo todo directamente con Google Ads por medio de Google Tag Manager y sí claramente usar Google Analytics pero dejar esas conversiones ahí. Dejar las conversiones que tenemos en Google Analytics para hacer un análisis en general y en detalle de lo que pasa con todo el sitio web en general. La otra pregunta que tenía Adriano es ¿qué es lo que vale la pena seguir como conversiones? ¿Qué acciones serían importantes medir? ¿Hay seguir como lo que se considere que le aporta más valor a la empresa? Si pues para la empresa una llamada es de más valor o sea porque ellos ya tienen todo organizado para que las llamadas y tienen su call center y para que las llamadas generen ventas pues eso sería lo que tendrían que medir. Si son los formularios pues los formularios si son los chats pues los chats. Eso sería como lo más importante. Aún así no se pueden descartar otras acciones como poner por ejemplo el clic en el botón de WhatsApp que sería una acción también a medir. Sin embargo cuando lo miramos le podemos decir a Google Ads que esas acciones que consideramos más importantes las marque como macroconversiones como una conversión grande como la conversión más importante y esas otras acciones que son por ejemplo descargas un clic en un botón para obtener la dirección del lugar el clic de agregar al carrito no finalmente la de comprar también la podemos seguir como microconversión. Esto lo podemos hacer desde el apartado de configuración de conversiones cuando elegimos mostrar en todas las columnas en la columna todas las conversiones o mostrar solamente conversiones. En esa parte es donde decidimos si es una macro o una microconversión considerando las macroconversiones como elementos más importantes de las cuentas. Entonces cuando le decimos que se enfoque esa conversión en la columna conversiones el algoritmo el sistema de Google Ads se va a centrar en esa información para optimizar la cuenta. esa era la pregunta que teníamos para el día de hoy si quieres mejorar el rendimiento de tus campañas te invito a que te suscribas al canal y a que te suscribas también del próximo episodio donde voy a estar resolviendo más dudas donde voy a estar contando mi experiencia sobre Google Ads Google Analytics y Google Tag Manager nos vemos pronto chao